Lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado. Porque la noche es callada, porque la luna se esconde y sale el sol por la mañana. Porque mi boca no habla, porque mi arma no siente, mi corazón no sabe nada. La flor de mi día tuve, y tú, tú me la has secado. En cambio tú, en cambio tú eres el tallo que florece, que se venda a cualquier hombre, si sabe que está comprado. Tengo los celos perdidos, ya mi amor se lo ha llevado. No sé si se han encontrado, lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado. Lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado. Yo no digo que me quieras, ni tampoco que mordíes. Y lo que sí, y lo que sí, es que yo quiero que tú sepas que me pesa bien el alma y en el tiempo que te tuve. Y lo que sí, es que yo quiero que tú sepas que me pesa bien el alma y en el tiempo que te tuve. Tengo los celos perdidos, ya mi amor se lo ha llevado. No sé si se han encontrado, lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado. Lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado. Lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado. Lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado. Lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado. Lo que sé que ya no lloro, ya no río, estoy callado.